¡Los saluda Rodolfo de Paoli! Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por este verdadero crack, Diego La Torre. ¿Qué tal, Rodo? Un saludo a todos en sus casas. Quédate en casa, hermano, que nos acompañan en este espectáculo extraordinario. ¡Pónganse cómodos, amigos! El partido ya se está jugando. Analicemos un poco al equipo rival, Diego. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este equipo? Es un equipo que ataca y defiende en bloque, priorizando el juego colectivo, sin depender tanto de lo individual. Los que no tienen la pelota se mueven constantemente para generar espacios. Tendrán que estar bien plantados. ¡Es falta! ¡Vas a hacer un pase a tu compañero que está un metro! ¡Y así es así! ¡Se la pasan mal! ¡Redondo! ¡Solarí! ¡Se mete en el área! ¡Puede estar el gol! ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no había situación complicada. Señor, con todo respeto, ¿no tiene otra cosa que hacer tanta pelotudece? ¡Junta! ¡Gabriel Barbosa! ¡Atención que puede convertir! ¡Remata el arco! ¡Pero hay que ser pelotudo! Hay que aplaudirlo por el intento, pero la verdad, esperábamos otro tipo de resultado. ¡Solarí! ¡15 minutos de la primera! ¡Ay, Dios mío! ¡Hagamos tres pases seguiditos! ¡Tres pases! ¡Cuántas infracciones ha cometido este equipo últimamente! ¡Venga para acá, le dice el pito! ¡Esto es para usted! ¡Amarilla! ¡Atención! ¡Linda pelota! ¡Bien al área! ¡Puede ser! ¡Linda chance de gol, puede ser! ¡Pega el arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Cuando parecía que nadie iba a romper el empate Defendiendo lo indefendible ¡Segó el primer grito de gol! ¡Trabas lucha y gana el balón! ¡Redondo! ¡Tremenda corrida con la pelota! ¡A ver si la aprovechan! ¡Otra vez firme la defensa! ¡Hoy están tremendos! ¡Ay Dios mío! ¡Hagamos tres pases seguiditos! ¡Tres pases! Siguió atento la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él ¡Mete el centro! ¡Qué bien lo que inventó! Hace una corrida bárbara por la derecha. Cuidado con esto ¡Allí va! ¡Se mete en el área! ¡Gran chance! ¡Otro disparo! ¡Por ahora no lo pueden parar! ¡Está rapidísimo! ¡La necesita en el área ya mismo! ¡Era buena pero le faltó precisión! ¡Así le están marcando la infracción! ¡Mete el centro! Está más atento que todos y recupera el balón ¡Salen de contragolpe! ¡Hay peligro! ¡Y le pega el arco! ¡No! ¡Lo salva el arquero! ¡Impresionante atajada! Busca un compañero ¡Allí la recibe! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Cabecea! ¡Puede ser! La verdad se vuelve decepcionado ¡Le pegó muy mal! Esa era una gran oportunidad para meterse en el partido de nuevo deben estar sumamente decepcionados ¡Redondo! ¡Solari! ¡Miren quién apareció! Amigos de fútbol ¡Impecable! Habrá dos minutos más de tiempo adicionado ¡Redondo! ¡Buen corte! ¡Excelente! ¡Buen corte! ¡Le están facilitando las cosas al... ¡Señoras! ¡Señores! ¡Amigos del fútbol! ¡Aguanten, corazones, aguanten! Por ahora, el partido está en su primera mitad, porque se ha terminado la primera parte. Pone en juego el balón y se reanuda el encuentro. ¡Está buscando meter el balón! ¿No lo tocó ahí? Sí, claro. ¡Ahí, tiro libre! A ver qué pasa con esto. Es una buena oportunidad de gol. ¡Vale, boludo! ¿Qué tenés? ¡Artoz y boludo en las piernas! El tiro que más pone en práctica y el que más resultado le dio hasta ahora. De afuera hacia adentro con mucho efecto. Esta vez no fue preciso. Y el arquero vuelve a respirar tranquilo. ¡Gabriel Barbosa! ¿Quiere sorprender con el córner corto? ¡Prueba suerte de lejos! ¡Pero hay que ser pelotudo! Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. ¡No la quiere largar! ¡Gabriel Barbosa! ¡Barre para cortar! ¡No acierta el pase! ¡Y le cortan justo la jugada! ¡Ay Dios mío! ¡Hagamos tres pases seguiditos! ¡Tres pases! ¡Le gana limpiamente! ¡Atención que hay peligro! ¡Situación de peligro! ¡Situación de gol! ¡Rema! ¡Y de esta manera marca la diferencia ya de dos goles! ¡Qué zapatazo magnífico Diego Latorre! ¡Estupendo remate! ¡Qué zapatazo magnífico Diego Latorre! ¡Estupendo remate! ¡Está a dos goles arriba en el marcador! ¿Cuántos van? ¡Dos cero! ¿A favor de quién? ¿Del que lleva dos? ¡Intercepta justo a tiempo! ¡No hay nadie que lo marque! ¡Llega justito para cortar! ¡Redondo! ¡Trata de hacerla individual! ¡Qué pase tan horrible! ¡Se lanza en velocidad por la izquierda! ¡La hizo muy bien! ¡Cuidado que puede patear! ¡Extraordinaria salvada del portero! ¡Oh, dura falta! ¡Apareció el patriota! ¡Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro fuerte ya de tiempo! Recupera la pelota ¡Allí va con el tiro! En jugadas como estas El arquero demuestra su calidad Defendiendo lo indefendible Muy buen control Intercepta justo a tiempo Ya han pasado casi 75 minutos de partido Allí va, quiere hacer daño por afuera Saca el peligro del área con ese despeje Redondo Busca generar el hueco Esta puede ser Demasiado alto el intento ¡Vale boludo! ¿Qué tenés? ¡Hartos y boludo las piernas! Mostró gran determinación y convicción Pero no encontró el tiro adecuado Avanza con todos por el costado derecho ¡Linda oportunidad! ¡Qué desperdicio! ¡Eso es un tarado mental! Está claro que tenía la idea fija Patear Pero creo que esa obsesión lo llevó a apresurarse Mete la pierna y gana la pelota ¡Dos minutos más de tiempo adicionado! ¡Saca el disparo! ¡El arquero se queda con el balón! ¡Revienta el balón! ¡El pitazo del árbitro final! ¡Impresionante! ¡Sensacional! ¡Gritan, alientan! ¡Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio! ¡Pero no hay más tiempo! ¡Se ha terminado el partido! No hay tiempo para más Gracias Diego por tu análisis Tan preciso como siempre Imperdible Impecable Y a ustedes Muy buenas tardes Y si quieren matarnos adelante Porque la verdad ya me vale madre Aunquethese aún no nos desped prévieron ¡uvem!, aunque hayym Aberante Todes Todes Todes